Y si caes por ahí entre mil, no van a ganar. Tienes que tirar. 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 Y tú te vas por ahí. Tiramos lo de ahí. Bueno, gracias. ¿No daba que viniera hoy? Por qué. Hoy sí probamos vacías. Yo sabía que estoy aquí en función de... ...tuto por el vecino. Pero se me ha ocurriendo con las generas que viniera. ¿Qué manera? ¿Y de qué manera? ¿Qué manera? ¿No? ¿No necesitas que dar una cosa con un? ¿También? 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 ¿No? ¿No? ¿Qué te da? Hay otra enmascarada. Dos enmascaradas. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuánto tiene el diálogo? ¿Como una sucia más? ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Si el millonario es el tres, viene todos los días? ¿También? ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué te da? ¿Yo? No me respondo a mi Por eso no puedo pasar No me puedo pasar No me puedo pasar No me puedo pasar Margan de Cayo ¿Pero? ¿Pero? ¿Yo? ¿No puedo esperar? ¿Pero? ¿Pero? ¡Priega! Si se lo ve, se lo coge No puedo No puedo Ni tú Al menos que ya le aprietes esa cosita amarilla Oye, que juguemos un carro Y si no quieres Si no es un carro Si no es un carro Así que tenga cuidado Porque cada la vida es tuya Es un carro Aún tu plazuma quizás no me hagas nada ¿Pero? Te lo cuento mucho ¿Me vas a aclarar cómo va a lograr que el señor Sengenil no vuelva a este club? ¿Puedo sentir que habrá otro de Valle Encantado? Eso podría hacerlo una sola vez, mi querida bella ¿Pero? ¿No está tan seguro, señor Duarte? Si, es un duro, mi cariño está acá Pero parece caída Aunque yo vaya a otro sitio Eso trabaja ¡Sthththhhhh! ¡Corre! por favor a ti tambien por favor a ti tambien no esta amenaza? no Yo estoy aconsejando Como una gucha ya Ya no me gano el dinero Ya no me gano el dinero Ya te puede Ahí te sale Por oro Por oro ¿Es un oro punitivo? No Cuatro Pero no me voy a punitir un buen engaño Porque me he probado lo que es Lo que soy Cuídense en el sueño Conciencia Estás claro la siente verdad Usted no apagará A ustedes deben hablar de robado mucho señorita Es muy despanteada Más que de No 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 ¡Ya! 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 5 4 Chamanca locamente se enamoró y por curar con el cielo se resquició Acá está, deja algo, está loco No haces nada voy a dar Me ríe Soy María, María Lamentario Ale Soy María, María Lamentario Regrese a mí, me envío a decir que yo me empiezo sin su amor Soy María, María Lamentario Me muestro de algo Soy María, María Lamentario Qué meto Cuoco, a la verdad es el catarista miren que cosa pasa abuelito? ay muchacha que vergüenza la chica ese que belleza mira y me borra ay ya no se cae vamos para que vea la chica por eso ahora si le voy a ver nos va a gustar otra muchacha que me gustara llevo 7 vidas que les parece miren? que había ya sabe que el soy quien ha hecho del club pero cuando una mujer se le mete en la cabeza ese hombre no cuida por encima y siempre logra lo que se propone se matan ya es una padraza en la cabeza una mascarada yo no escribo en su casa si no 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 lo celebro porque está muy bien, yo no creo que de ninguna manera voy a alcanzar a llegar a esa torre, orgullo y altanería en la que se encuentra, de híjole, cambia de un momento a otro de una manera, debemos también tener dignidad y orgullo, eso es lo que yo he dicho siempre, no tienes la culpa de toda esta situación al ponerte de parte de esa época, no hay que irle a suplicar para que regrese al club, no puede creerlo, y no es por mi gusto, sino porque el millonario me amenazó con convencer a todas sus amistades para que no compre el terreno del consomio, creo que es que el nuestro muere, y todo porque está encaprichado con la tal bella, que seguro no tardará en aparecer por aquí, no se lo quiera el interés del mozoso, yo quiero subir a Platino, quiero pasarlo a Chino, Chino va por Platino 2, otra vez coincidimos, esa azuta cuando hace pim, pim, esa azuta, piensa que te están disparando, sale, sale ahí, y de mucha, no tengo para que contestar a su pregunta, marina, quiero la M4A1, la arma potente, por eso me recuerda a él, estaban los dos confundidos, un mascarado y uno confunde, yo le tiré la granada, una historia falsa e infame, le dije no, yo te iba a salvar sino que el desgraciado Internet cuenta la vez que te disparaba y te disparaba este, hay que galerio, también aquí el internet es el puta internet, oiga- usted no cabe en ningun pecado en su consencia? tengo 5 granades hijo de puta Pero no lo considero grave Y mejor siga su camino En realidad todos los encuentros con usted tienen la... Tuviste enante cuando me mataron con esa cosa No quiere oír la historia de mi pecado Ah no, tú no eres, fue vi Si honestamente Me mataron así enante Yo también me he hecho voy así Que le explota el tanque y muere Debo ver si ya llevo así Una que estaba en el puente Puedes explicarme por qué Y el otro qué No sé por qué ese favoritismo de la señorita vaya por mí Tal vez siente que soy súbico Y el otro que estaba en el tanque y dice El cual es fea Es el colmo que yo no pueda mandar a mi propio negocio No solamente es un negocio señor Duarte Yo también le gusta a Guayama Y la señorita... Pero hoy quiero la arma ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la arma? La... ¿No me pecan en el suelo? ¿Cuál? ¿La arma nueva? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Entonces? ¿Pero que a la suelo te había despedido? Lo toma o lo deja Lo toma o lo deja Está bien Con la pitulita chiquita Ah, el otro Así que tengo que dejar a esa joven Porque no podía resistirla No con desgracias se fue ¿Y de cuándo estamos jugando de dos? A que le juro que hace lo posible por ser una su porvenida Y de otro dos también Sí Darle una vida mejor Pero la de la gente se ensaló por ella Esto sí puede ser muy hecho Yo lo que... Eso es difícil Que queda de baja condición moral Ah, muy loco Me la arma Y la esposa de su padre Tú lo... Tú lo bajaste porque estaba... Yo la tenía bajada yo también ¿Y qué? Sí, la granada baja todo Pero yo la tenía bajada también Pero la granada baja todo Ahí va uno Ahí vienen dos Es una desgracia Fue la copeta un ratito No quería ser capaz de ingresar por una mujer Hasta que... La encontré a usted ¿Dónde está? Allá está, ya lo vi Ahora sí, vámonos acá Que aquí empezó la guerra Sí, no Empezó la bala Yo soy heray Uy Y yo no ¿Sabe que considero Sí, el que nos busque Porque no recuerdo ahora No, usted es diferente Usted es... Uno Dame los ojos Por ahí viene el amigo Ahí viene, no te di No te di No te di Ay ¿Qué está? Ay Esos son más tentadores Mucho más Corre Reveníte Presente una gran atracción Por sí Hola No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es lo que quiere? Vale, te la haría Píllame Un amor absoluto Sin sombra y inelegal Amor para mi sol Anda, cuáles la copa Toma un ratito Tiene que estar cogiendo eso Ya se cae eso ¿Cómo le puedo dar ese amor? Es que le se cae ese cual ¿Sabes lo que estoy pensando, Bernardo? Ya no me gusta ¿Ah? Ya no me gusta Yo no sé por dónde brinco Se vea con esa mujer nuevamente Entre nosotros Cuenta por arriba Ven a ti Te está disparando por ahí abajo Explícate Es necesario que alguien Que no seas tú Lo convenza De que ella es perjudicial Para nuestros intereses Del fraccionamiento Ya te vehiculía con tu madre Sí, tiene razón Salve Pero tenemos que aguantarla Mientras Rodolfo Sangelice Este encapechado Ya lo veo Con más razón Hay que ver a Gustavo Cuanto antes Es muy amigo mío No hace caso Sí, es un niño Puto Lo tenía bajado Lo que le he dicho es verdad No lo creo Ahí ya Vamos ahí Mientras cosas Puto Yo soy muy distinta Me voy a hablarle más Me voy a mostrarle Hasta la saciedad Que de verdad Me quiere todo Me voy a rinstar La carrera seca Feliz con la que se casó Por capricho Sin querer No, ya Ahí están todos No, ya Ahí te dicen Lincaron arriba Yo no sé nada ¿Pero no te gustan las chicas? Sí Quiero una vez Por otro Qué belleza Esa es la que yo quería Esa es la que yo quería Sí La pobre La desamparada No te la secas No me tortures Estoy tratando de olvidar todo No comienza una nueva vida para mí Vuelve a brillar la esperanza La mira por cuatro Por un sitio De verdad No hay que usar Tal vez No sea la misma Que brillará para usted Pero será otra más luminosa Que me dará mayor satisfacción ¿Y el proyecto de esperanza? Por supuesto que sí Ya tengo que irme Ya más de tan adentro En la zona Gracias A la verga Ya me veo olvidada Ahora ¿Quién avisaste rápido? ¿Ah? ¿Quién avisaste rápido? Ya me veo olvidada Ya Ya están viendo detrás Acá arriba también hay arma Y arriba en el techo No me tortures Estoy tratando de olvidar todo No comienza una nueva vida para mí Vuelve a brillar la esperanza Te vi como Si fue puta hoy Esa una puta le quedó Ahí Ahí bajada Ahí ya Eh Pásatela a la cachita Ah no Avina en el caca Nunca sabrás Que es la sangre De los antigenes Quiero bajar al vino No sé dónde estoy No sé dónde estoy No sé dónde estoy Mira la planta De los trenos Un siluorte No ¿No te boosting De los trenos De los trenos ¿Seguro? Mi señor ¿Necesito? No, no, no No, no, no Ya te voy No, no ¿Qué te voy ¿Ah? ¿Qué te voy a dejar? Mi padre Otra 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 Y todos los que quieren Nos habíamos Y hubiera cambiado Pero sí ¡Siento que tenemos tanto de compadre! ¡Doló! 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 ¡Corre ya! ¿Qué vas a hacer más tarde? Tengo una cita. No me digas mi cogema. Con ella, misteriosamente la convencí de que siguiéramos viéndonos. Yo sabía que no iba a poder estar mucho tiempo sin verme. Ahora espero que tu marimar 2 no vuelva a meterse en lo que no te importa. La vista de ayer, ¿verdad? Sí, me la encontré. Ella está, no apetece. Y te dio un cortón como siempre. No, esta vez no. Al contrario. Esta vez me dio plática. Y una plática bastante larga. No me digas que piensas otra vez que no. Sin bala. Sí. Yo solo. Creo que no me va a ser difícil conquistarla. Pero siento de ser de venganza. La venganza es para, hija. Dios manda a perdonarla. ¡Yo no puedo, padre! Una escuela, grosa. No puedo. Debes perdonar a Sergio. Ay, qué idea. Alguerita. Dios se encargará de darles lo que merece, hija. Por ello debe venir a su mamá a ver. Debes perdonar también a tu padre y buscarlo. Ahí te vienes en la cara. Mi padre. No. Ya lo encontré. ¿Qué dices, marimán? La casualidad. Ay, ya ha ido. Desde, ¿no? Me enviaron a su madre. Mi padre es la mía. Mi padre es la mía. Mi padre. Mi padre. Mi padre. Mi padre. Mi madre, mi madre. Mi madre. Quedan esos dos y dos más. No voy a tener confianza. No voy a tener confianza. No voy a tener confianza. Me pongo por atrás a su mamá verde. ¿Tienes problemas? No, no es nada. Con permiso. ¡Problemas de amor! ¿Tú crees? ¿Por qué se empeñó el señor Sangenis en una mujer para resolverlo? Capricho, señor Duarte. Rodolfo Sangenis está acostumbrado a satisfacer todos sus... Con la otra. Y ponlo en silenciado y la... Procure que el señor Sangenis la encuentre aquí cuando regrese esta noche. Y si no la encuentra, ¿qué? Vamos. Si no la encuentra, no comprará los terrenos. Conocida. 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 Y no son. ¿Por qué tu madre Don Gustavo aún no lo sabe? No nos hemos aprendido a decirse. No está bien el enfermo del corazón. Y una impresión así puede acabar con su vida. Aló. Si tú te pareces mucho a tu madre. Aló. ¿Cómo es que él no se ha dado cuenta? No ha sospechado, pero... Sí, ya se lo paso. ...creí que me llamó Bella, ¿no, Marimar? No le he contado toda la historia. Pero te anda buscando, hija. No. La de Esperanza y yo pensamos que si él hubiera encontrado a su hijo de otra manera... ...quizá mi impresión no habría sido tan grande. ...pero tenerme junto a él. Él. Haberse ocupado de mí como lo ha hecho. En fin. Ya llegará el momento de la vida. Dios. ¿Qué cosa puede cambiar la vida de un ser humano en tan poco tiempo? ¿Qué hubiera que encontrar así al padre? Ni a Sergio Santillán también lo volví a encontrar. ¿Qué hubieras cuenta? El que llegué a México ha estado cerca de mí. Ignorando quién soy, por supuesto. Tan cerca... ...que hasta lo he visto aquí. En Valle Encantado. Convénsela, Esteban. Esta noche tiene que venir al club. Todo va a cambiar aún más a partir de hoy, padre Pórez. ¡Foya! ¡Foya, mío! ¡Foya! ¡Le di en la cabeza, hijueputa! Sí, a él. A él. Sí. Perdóname, padre. Pero si no lo dijo no voy a estar en paz conmigo misma. Lo siento, padre. ¿Y tu hijo? Me imagino que nadie aquí sabe nada. Ya falta poco para que venga al mundo. Lo he disimulado muy bien. Marimar. Que esa criatura no crezca rodeada de odio y rencores. No, padre. Haré todo porque a mi hijito no lo alcance ningún mal sentimiento. Mi padre. ¿Y cómo estás, San Martín de la Costa? Todo igual, hija. Aquello lo cambia. Un día de que sale, padre. ¿Y sabe para qué? Para ayudarlos a todos. Para calmar a todos.